Historia Verdadera Estoy en crisis, cosita linda, y no puedo más Estoy en crisis, cosita linda, y no puedo más Llega la quincena, de mí yo siento pena Gastas como lo gana, tienes un problema Sigues comprando zapatos y joyas pa' vacilar Y allá en la disco con tus amigas quieres pasar Y allá en la disco con tus amigas quieres pasar Take it easy, take it easy, que estoy en crisis Oye, piensa que yo ando en carro, pero yo, yo ando en bici Caballero, take it easy, take it easy, que estoy en crisis Te lo digo en alemán, te lo digo en francés, te lo digo en portugués Y te lo digo en inglés, take it easy, dale suave Que estoy en crisis Mira, me tienes los bolsillos pelados, me tienes aniquilados Ay, tú me tienes cansados, se acabó Take it easy, se acabó lo que sea Que estoy en crisis Oye, y yo no te dejé por mala Ay, yo te dejé por loca Take it easy, take it easy De Cuba, ey Que estoy en crisis Repito Ay, y yo no te dejé por mala Ay, yo te dejé por loca Take it easy Ahora camina Camina Con la calidad Camina Vamos Camina Pa' que te cojo Cuando te vea por la calle de nuevo Ni me saludes Y hazte la que no me ve Camina Ay, no más Camina Pa' que te conozcas A la vaciosa Tú te crees cosa Tú no eres rosa Planta Venenosa Ay Camina 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 Pa' que te conozcas Eh Tú eres mala cantidad Ni con agua bendita te sana Camina Ay Camina Pa' que te conozcas Y ahora vengo guaranchando Con mis metales Dale mambo Dale mambo Vamos Camina Camina Pa' que te conozcas Mambéate Eh Camina Camina Pa' que te conozcas Con los metales De la calidad Camina Oye Camina Pa' que te conozcas Pero si tú sabes que Tú sabes que los agro están pegados Camina Camina Pa' que te conozcas Camínalo Camínalo Camina Camina Pa' que te conozcas Que todo el mundo se entere ¿Quién eres tú? Camina Camina Pa' que te conozcas Cuidado con este Y cuidao con Rosy Camina 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 Pa' que te conozcas Y mira pa' atrás Mira pa' los laos Camina Camina Pa' que te conozcas Y mira para atrás Mira pa' los laos Camina, pa' que te conozcas Oye, Patricio Camina, camina, pa' que te conozcas Entera, en caballo Camina, Camina, pa' que te conozcas Oye, pero cuidado con Camina, Alexander, pa' que te conozcas Alexander Padilla DJ, oye Camina, nos fuimos Camina, pa' que te conozcas Camina, camina, pa' que te conozcas Oye, que tú sabes que los abrogos están pegados Camina, Candela Camina, pa' que te conozcas Ay, qué rico Camina, camina, pa' que te conozcas Pa' que te conozcas Camina, camina, pa' que te conozcas Nos fuimos Camina, camina, pa' que te conozcas 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 Camina, pa' que te conozcas